Vale, Jotaleaks, esto es, hostia, esta caja que coño es, vamos a ver, vale, destacados de la Jotaleak, con monedas, 11 tiraídas, imagino que te dejarán hacer, bueno, o 3 o no, porque ya vimos que es la del dios de los muertos, Thiago Santana, brasileño, delantero centro, hombre de área, 1,80m, peso 80kg, escaleciador, tiro a larga instancia, finalización acrobática, remate a primer toque, pasa a primer toque, especialista, menante, picardía, delantero atrasado y superior de área, el típico delantero centro rematador, 4 estrellas, no le podemos pedir más, se quedará en buenos números, porque tiene 38 nivelazos, pero veis que aquí destaca en poquito, en finalización, cabeceo, velocidad, aceleración, ya lo podemos ver, bueno, velocidad de aceleración, hay razón del límite, habrá que subirse bastante, Elber, Elberga larga, vale, tenemos aquí, otra vez, es nuestro amigo Elber, otro brasileño, bicicleta, croqueta, sombrero, mago por detrás y giro, pasen profundidad y picardía, vale, puede jugar de media punta, dos interiores y dos extremos, está bien, esta vez se queda un poco justito, ¿no?, para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, si está montando un equipo JL, que hago muy extraño, o un brasileño, el brasileño yo diría que ya no entra, porque sobre todo extremos izquierdos tenemos muchos mejores, así que se queda un poquito por detrás, Elber, vale, voy a intentar seguir la fila, porque ya sabéis que cuando no la sigo, siempre me dejo uno, y en haga, vale, este que sale por ahí de WIC hace poquito, se me ha pasado, si no me equivoco, justo antes del mantenimiento, vale, croqueta, mago por detrás y giro, controlo con la suela, espuela, remate a primer toque, que pase en pase al primer toque, que pase en profundidad, especialista, empeorantes y picardía, bueno, está bien, con media punta, interior y extremo derecho, a ver, a ver los numeritos, es muy lento, es muy lento, o sea, que de extremo yo no lo usaría, de interior, a no ser que tenga, a ver, no sé si tiene pase cruzado y buen centro, no, no, no es un centrador, bueno, media punta, creo que lo de juego, se le sube ahí, ocho puntos a pase, y a tiro también, ¿no?, y que sí, tiene remate al primer toque, bueno, y regate, sí, es que es un poco especial este Yenaga, ya lo vimos en los spots, y Amane, la tela finalizador, también puedes jugar de central, en remate al primer toque, pasa en profundidad y pasa cruzada, la verdad es que, se queda muy por detrás este Yamane, yo creo que no vale la pena, tiene cuantas estrellas, pero muy pocas habilidades, este, velocidad, aceleración, y pase, a este tipo de jugadores lateral ofensivos, no, no, no se puede, no se le puede hacer más. Marquinhos, otro brasileño, hay mucho más brasileño en la JL, que me voy a dar cuenta, bicicleta, croqueta, disparo ascendente y remate al primer toque, este extremo, tanto izquierda como derecha, aunque yo lo jugaré a la izquierda, porque es diestro, vale, tiene buen regate, a ver, sube 47 niveles, son muchos niveles, tiene, uff, mucha velocidad, este sí que tiene velocidad de aceleración, va a ser un tío rapidísimo, pero que es eso, está un poquito atrás en todo el resto, eh, finalización 67, va a costar muchísimo poner un número decente de finalización, está 75 como mínimo, y el resto está bastante por detrás, tío 4 estrellas, que hemos dicho, Marquinhos, Misunuma, especialista en centros, interior derecho, vale, vamos a ver, tiro a larga distancia, pase a primer toque, pase cruzado, delantero, atrasado, capitanía, es la manga, ojito que esto tiene buena pinta, vale, porque está enfocado ya a un suplente, un suplente a un equipo de japoneses, o de la JLIC, que tiene paseo a un mea 77, vale, va a ser un centrador, y finalización, puedes intentar ponerle finalización 75, y el resto pase a centrador, a un centrador. Bueno, a mí me gusta, eh, sí, 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 si jugáis a centrar, puede estar bien, eh, pero eso, en el papel de suplente. Porter ofensivo, Takaoka, pataón por bajo y ya está, así de 3 estrellas, la verdad es que lo veo muy, muy bajo, de niveles, ah, perdona, de estadística, pero claro, con 45 niveles, lo mismo se pone en 80 en todo, que es básicamente lo que le pedimos a un portero decente, pero claro, es de 3 estrellas. Bueno, lo más cerca en 80 que se pueda quedar, tampoco no va a quedar muy lejos, eh, con 45 niveles, habría que mirarlo, habría que mirarlo, tiene potencia, tiro 71 y salto 73, vale, bueno. Bueno, el verde ya lo hemos visto, Koike, lateral finalizador, un poquito como el otro, ¿no? Velocidad de aceleración, este tiene un poquito de defensa, pero nada, tiene regate, este tiene más regate porque lo mismo tiene algún tipo de regate, vamos a ver, tira larga distancia, disparo ascendente, pase en profundidad, pase cruzado y marcaje. Este lo usaríamos ya casi todo a pase, a tiro para que algún despeje de algún córner y velocidad de aceleración, los laterales, finalizadores y ofensivos, un poquito para hacer este, este, este perfil de jugador. Iwata, pero bastante, en general, la cajita bastante floja, eh. De arear, Iwata, este MCD central y lateral derecho, vale, tiene entrada y agresividad, pero ha tenido defensiva un poquito baja, compromiso defensivo también. Tira larga distancia, marcaje, interceptador, bloqueador, espíritu lucha, vale, podemos usar de central aunque le faltaría la superioridad aérea, vale, pero bueno, pensando que estamos en un equipo de exclusivo de japoneses, pues bueno, tampoco podemos pedir mucho más. Yo lo usaría de MCD, de un MCD protector, ¿sabes? Bueno, pone que es de arearia, ni siquiera de protector. No, porque tiene habilidades de como de centro defensivo protector, pero bueno. Habrá que ver estos cuantos niveles como queda, porque pase va a quedar bien, imagino que pase va a quedar bien, defensa va a quedar, no lo sé, no lo sé. Con tanto nivel y viendo tanto rojo es difícil de atinar un poquito, eh, sin conocerlos. Taniguchi, este central de creación, vamos a ver las habilidades, cabeceador, interceptador, superioridad de tarea y capitanía, este se queda muy atrás. Como medir centro defensivo, quizás sí, mira, de hecho parece que tiene de partida mejores números que el compañero anterior, pero tiene menos niveles. Así que claro, es que así es difícil de ver si se va a quedar mejor o peor que el otro, pero con estas habilidades recomiendo ver un vídeo un vídeo que tengo de qué defensa pongo, ¿vale? Donde explica un poquito las habilidades, las estadísticas, cuál, si tenéis varios, cuál recomiendo poner. Más que nada para que entendáis vosotros qué es lo mejor, qué es lo que hay que buscar en defensa y vosotros mismos podáis hacer estas elecciones, ¿vale? Y no dependiendo de todos los demás. Vale, este MC, MCD, organizador, Wakizaka, croqueta, tiro a la distancia, pasa en primer toque, pasa en profundidad, pasa en cruzado. Bueno, tiene pocas habilidades, pero las que tiene son muy útiles, ¿vale? Tiene buen regate, tiene buen pase, 49 niveles, ¿vale? Se va a poner números guapongos. Para ser un pido de 3D se va a quedar números guapongos. Bueno, una caja bastante decepcionante. Es la típica que con la moneda de las estrellitas aún, pero aquí yo no recomiendo a nadie tirar. Es que ni siquiera yo que tengo una liga japonesa, o sea, un equipo japonés, o sea, yo tiraría a cuando salga la selección japonesa. Imagina que va a salir aquí una... ¡Uy, cuántas cajas hay! Imagina que cuando salga una caja de selección japonesa, tiraría esa. Si te ha gustado el vídeo puedes dejar tu poderoso like y puedes suscribirte que es completamente gratis para comer este vídeo de otra caraña. Además, tenemos una comunidad que está creciendo en Discord, todos los links están aquí abajo, y nada, esto es lo que dicen. Pensaba que venía el del Batrán, pero parece... ...padrido.